En los 70's, el Partido Comunista de El Salvador se filtró en movimientos populares y llamó a la revolución violenta. Financiados por la Unión Soviética, entrenados por el régimen cubano y con armamento despachado a través de Nicaragua, los insurgentes destruyeron la infraestructura y las fuentes de trabajo, creando caos y guerra. La población salvadoreña sufrió pobreza, miedo, hambre, crisis social y el país retrocedió 30 años. En 1989, en Europa Oriental, después de décadas de opresión, ganó el deseo de libertad, derribando el muro de Berlín que la Unión Soviética colapsó. Y los regímenes totalitarios de Europa Oriental, también comenzaron a caer. Una vez más, El Salvador anunciaba su soberanía y amor por la libertad. Nos unimos para crear un país basado en el amor a la patria, la protección de los derechos del individuo y nuestra Dios. Para emprender nuevamente el camino hacia el desarrollo, tuvimos que enfrentarnos a la destrucción que dejó 12 años de choque armado y a nuestro dolor por la ausencia de millones de nuestros hermanos, unos muertos en la guerra y otros que marcharon a causa de la miseria de la guerra, petróleo y la escasez de recursos naturales a nivel global causada por la apertura de China comunista. El mundo entero está siendo afectado y todos buscan soluciones para aliviar estos golpes. Cuando se ve afectado el bolsillo, tenemos que estar atentos a que la medicina que nos recetemos no cause más daño que la enfermedad. Hondureño que se oponga al ingreso de Honduras al alba, ¿es un vendepatria o es un ignorante? Si alguno de ellos está aquí, se lo digo en su cara, ¿es un ignorante o es un vendepatria? Es necesario cuidar lo que tanto nos ha costado, no debemos destruir la base del desarrollo, no debemos cambiar de sistema y comenzar de cero. Hoy más que nunca, no nos debemos dejar engañar por falsas promesas ni permitir la intervención totalitaria. Nosotros, los soldados del batallón de cazadores coronel Genaro Vásquez, hemos venido a desfilar en su honor, en su memoria, por nuestra patria, cazadores por Venezuela, patria, socialismo o muerte. El primer foro de Sao Paulo fue creado en 1990 bajo el auspicio de Fidel Castro para recuperar en Latinoamérica el poder perdido en Europa Oriental. Entre los firmantes del acuerdo del primer foro están el FMLN, el grupo colombiano narcoterrorista FARC y muchos más, llamando al odio de clases y aliados contra Estados Unidos. El hogar de más de dos millones de... Bueno, por ahí sigue. Este es el video, lo dijo Freddy Bernal, lo denunció aquí, lo entregó Alejandro Peña Exclusa, un millón de copias entre los salvadoreños. Y yo le había dejado una pregunta pendiente a Luis Quintana, internacionalista, que nos acompaña ahora. Bueno, ya vimos toda la orientación que tiene este video, también la tergiversación de lo que es la verdadera historia. Pues es un discurso que está orientado en un sentido, tú nos dirás en qué sentido. Y te preguntaba, bueno, son los verdaderos amigos de Mauricio Funes los que aparecen en esa valla. Bueno, efectivamente, todos esos presidentes son amigos de la liberación de los pueblos y por lo tanto también son amigos del pueblo salvadoreño. Así como son amigos del pueblo estadounidense que nosotros desde América Latina y el Caribe esperamos que se emancipen lo más pronto posible para el bienestar y la salud de la humanidad. En cualquier caso, acaba de hacernos una pregunta Tania y amigos y amigas que nos escuchan en toda Venezuela. ¿Quién es realmente el sector del país o el grupo político del país que está interviniendo en las elecciones de América Latina? No es precisamente el gobierno de Venezuela, no es precisamente el gobierno revolucionario. Son los grupos fascistas de derecha que son los diseñadores, los facturadores de esta campaña propagandística orquestada bajo la dirección de los organismos de inteligencia de Estados Unidos, sin duda alguna, financiados, promovidos. Bueno, si estas organizaciones, Súmate, y todas estas organizaciones de derecha fascista son financiadas por agencias de promoción del desarrollo, supuesto desarrollo de Estados Unidos, ¿qué podemos esperar? Todo este discurso anticomunista típico del macartismo de los años 50 que aplicaron contra la disidencia, contra la oposición al sistema en los años 50 en Estados Unidos, es la estirpa que está reflejada en esa especie de documental. Pero hay que aclarar a toda Venezuela cuál es el cóctel de la muerte que aplicaron en El Salvador durante los últimos 20 años del gobierno del partido Arenas. Un partido de derecha, un partido que se conformó de, bueno, nacido de las élites oligárquicas del Salvador y también de la desmovilización de muchos paramilitares que conformaban aquellos escuadrones de la muerte que combatían al pueblo salvadoreño que estaba insurgiendo. Una aplicación, digamos como un catecismo, el catecismo neoliberal aplicaron en Ecuador, apertura de mercado, desregulación para los ricos y represión brutal para los pobres. El candidato Rodrigo Ávila, paramilitar entrenado por el FBI, por la CIA en Estados Unidos, jefe de la policía represiva de los años 90, y bueno, todavía sigue siendo una institución absolutamente represiva. Un enfoque de seguridad enfocado precisamente en la protección de la propiedad privada de los ricos, pero en el exterminio de los pobres. En el exterminio de los pobres a punta de pobreza, a punta de no invertir en salud, no invertir en educación, no invertir en condiciones laborales dignas para sus trabajadores. Recordemos que el gobierno, todos estos gobiernos de arena fomentaron, promovieron, les abrieron las puertas a las transnacionales para que instalaran sus maquilas allí. Maquilas que dan trabajo, entre comillas, a cientos de miles de mujeres, niños incluso, y hombres en El Salvador, pero en las peores condiciones, menos de un dólar diario gana esa gente. Bueno, ese es el cóctel de la muerte que el partido arena que fue derrotado por el pueblo salvadoreño, derrotado también por los pueblos latinoamericanos, porque no hay que descolocar o descontextualizar el triunfo del pueblo salvadoreño, la decisión que tomó el pueblo salvadoreño de lo que ha pasado en América Latina.